La guerra civil para los españoles Si hay una imagen que resume la guerra civil para los españoles, es la violencia, la deshumanización del contrario. El tremendo conflicto que generó partiendo España en dos. Es una imagen, no del todo justa, pero resume bastante bien lo que fue la guerra civil. La sublevación militar no pudo alcanzar sus objetivos. Si los hubiera alcanzado no hubiera habido nunca una guerra civil, lo que hubiera habido una dictadura desde el principio, como pasó en muchos países de Europa. Pero al no poder alcanzar los objetivos se abrió una grieta profunda en el Estado, un sector de las fuerzas armadas apoyaron a la república y España quedó partida en dos. A partir de ese momento, y aunque el origen de la guerra civil es el fracaso de un golpe militar, algo infrecuente en la mayor parte de los países de Europa, a partir de ese momento lo que sale a la superficie con la violencia son todos los conflictos que había en la sociedad española de los años 30, que inaugura fundamentalmente la segunda república. Digamos desde ese punto de vista que la guerra civil resume batallas universales. Batallas universales de lucha ideológica, de lucha política, de luchas de clases, de lucha ante clericalismo y anticlericalismo, y de lucha por la nación-Estado, entre naciones diferentes o conceptos diferentes de nación. Todo eso está perfectamente en la violencia. Todas esas grietas están reflejadas en la violencia. En la zona donde triunfó la sublevación militar, fundamentalmente dirigida por la Iglesia, falangistas y el Ejército, la violencia es una violencia contra los sindicatos, una violencia de clase, contra los republicanos, políticos, comunistas, anarquistas, socialistas, contra la gente que había dado un paso al frente en lo que ellos crean que era un ataque sistemático a la tradición. Allí aparecen miles de personas muertas porque tienen en el origen de esa violencia, están retratados como rojos, como personas ajenas a la sociedad española. Pero desaparecen también muchas personas porque no se adhieren al fervor patriótico. Un elemento fundamental de esta violencia que se encuentra prácticamente en todas las contrarrevoluciones del siglo XX, un fenómeno muy importante es la presencia de la Iglesia. La implicación de la Iglesia Católica en esta violencia. En la zona donde fracasa la subvención, donde triunfa no la República, sino que se abre un proceso revolucionario, el clero, los terratenientes, las clases dominantes, la gente de derecha, son los enemigos. Y se abre también una violencia sin precedentes en la historia de España. Esas dos violencias que confluyen al principio en lo que yo he denominado el terror caliente en el verano del 36. Terror caliente es el terror que no registra, que deja a los muertos por las cunetas, que los deja abandonados, que después evidentemente no aparecen en los registros de defunciones. Ese terror caliente deja paso muy pronto a un enfriamiento del terror, donde en el caso de la República es muy claro y sin embargo en el caso del franquismo prácticamente continúa hasta la eliminación definitiva del enemigo. Es verdad que la República no conquistó ninguna capital de provincia como las conquistó el ejército de Franco, salvo Teruel. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Zaragoza hubiera caído en poder de los anarquistas o republicanos en diciembre del 36? Posiblemente se hubiera abierto una violencia política muy importante, como la hay en Málaga por parte de los franquistas en febrero de 1936. Hay tres claras diferencias en la violencia. Porque la gente dice, todos mataron, esto es muy común. Todos cometieron barbaridades, esto es muy común. O la verdad es que se desataron las pasiones por todas partes. No, la violencia siempre tiene explicaciones. Tiene explicaciones racionales e irracionales. Las explicaciones históricas no solo son racionales. El irracionalismo, los sentimientos, las percepciones cuentan muchísimo. Hay tres grandes diferencias. La primera es que una se hace al servicio del orden, de la religión, de la patria. Y la otra tarda un tiempo en hacerse al servicio de un orden republicano. Es una violencia menos controlada, lo cual no quiere decir que sea inocente. Lo cual no quiere decir que sea menos violenta, pero es una violencia menos controlada. Eso es claro y clave. Por eso, evidentemente, también ha sido más silenciada la del franquismo por parte de la Iglesia, de los poderes internacionales. La segunda importante es que la violencia franquista es una violencia mucho más vinculada a o va contra jóvenes, mujeres, personas que han empezado a movilizarse durante la Segunda República. Y la otra violencia es una violencia donde la pirámide de edades se ve claramente gente de orden mayor. Y la tercera, muy importante. La primera franquista, la violencia, va vinculada al fascismo, a todo lo que son los movimientos en aquel momento de la revolución llamada fascista. Y la violencia que hay en la zona republicana es una violencia mucho más vinculada a ideologías diferentes. Aparece el anarquismo de una forma muy clara en Barcelona, aparece el comunismo de una forma muy clara en Madrid. Es una violencia más dispersa. Pero al final, la gente, lo que se ha quedado de la memoria de la guerra civil, es que nunca tuvimos un fenómeno tan violento. Esto, como vamos a ver, tiene algunos matices por parte de los historiadores. ¡Suscríbete al canal!